Otra pregunta, el chico este parece que tenía como 100 proyectiles en la casa, yo supongo que no le pensaba tirar 100 balazos, supongo que eso lo tenía para practicar, y habrá practicado. Otra pregunta que me hago, ¿cómo puede ser que una banda de fricks que no muestra la menor capacidad organizativa, llegue a gatillarle un arma en la cara a la vicepresidente de la nación? Sobre todo cuando el propio kirchnerismo, eso es otra cosa interesante, el kirchnerismo dice, lo que decía Juliana de Tulio, es evidente que iba a pasar esto, ¿cómo es que no lo previeron? Y el kirchnerismo no lo previó, fue el kirchnerismo el que pidió sacar de ahí a la policía de la ciudad, puso a la policía federal, puso a los militantes de la cámpora que forman la custodia paralela, es decir, me parece que esta relación entre el discurso del odio, supuesta relación entre el discurso del odio y el atentado, los primeros que tenía y no supieron cuidarla. Ahora, ¿cómo es posible que alguien que es capaz de llegar a gatillarle una pistola en la cara a la vicepresidente de la nación, no sepa cargar el arma? Es muy raro, digo, pero yo me hago preguntas nada más a la justicia. En seguida vamos a hablar con Nicolás Cacese, pero yo quería preguntarte, Fernando, sobre la, de nuevo, la misa ayer en Luján, la utilización política, yo mientras le pregunto a Fernando, muestren imágenes sobre cómo fue copada la basílica de Luján, bueno, el obispo diciendo, che, me parece que metí la pata, esto se me transformó en un acto partidario, muéstrame imágenes, ¿cuál es tu opinión, Fernando? Fernando, bueno, a mí me parece que todas las intervenciones de la Iglesia, con todo respeto a quienes son creyentes, yo creo que todas las intervenciones de la Iglesia Católica en la política argentina han sido desastrosas, empezando por el aval al primer golpe, el de 1930, Lugones, la Cruz y la Espada, siguiendo por el apoyo de la Iglesia Católica a la candidatura de Perón, argumentando que ningún católico podía votar a la Unión Democrática, porque la Unión Democrática proponía el divorcio vincular y terminar con la enseñanza religiosa en las iglesias, los bombardeos, como no, de la plaza de Bemayo de 1955, los aviones llevaban la leyenda cristobense, y lo de los 70, en donde una parte de la Iglesia estuvo a favor, los curas tercermundistas apoyaban la guerrilla, y la otra parte de la Iglesia, la más oficialista, bendecía y daba extremouciones en las celdas de tortura. La Iglesia tiene una función que es claramente eclesiástica, relacionada con la fe, y no debería apartarse de eso, y lamentablemente, la Iglesia argentina, en particular, desde que Bergoglio es Papa, está transgrediendo todas esas normas, y me parece que estos papelones no son gratos. Nicolás Cacese escribió hoy una nota muy, muy interesante. Pongámosla en pantalla antes de que lo salude. El título de la nota es Un viaje a las psiquis de Zabak Montiel. El insólito mundo del vendedor de copos de azúcar que gatilló en la cabeza de Cristina. Es un trabajo que hicieron, tengo lejos el monitor, pero es Nicolás Cacese, María Nolman y Lucila Marín. Y hay mucho trabajo detrás, yo les recomiendo que se metan. Pero, Nicolás, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, Luis, buenas noches. Muchas gracias, ¿cómo estás? No, por favor. ¿Qué conclusión sacaste? Pues, impresionante trabajo con la cantidad de fuentes que hablamos, a través de las fuentes, ¿no?, que consultaste. Que este viaje a la psiquis de Zabak Montiel es un berenjenal. Realmente es un muchacho muy confundido. Escuchaba antes las diferentes hipótesis que se barajaban alrededor, en la mesa, quiere decir, acerca de lo que decía Fernando, si sabía gatillar o no sabía gatillar el arma. Claramente es un joven extremadamente confundido, rodeado, la novia, la banda esta de los copos de maíz. Realmente un nivel de improvisación y de lumpenaje pasmoso. O sea, si hay una conspiración detrás de ellos, es una conspiración hecha, digamos, por alguien que quería fracasar, porque son incapaces de planear, digo, un acto mucho más simple que un atentado que se presentó en la Argentina. Y es un Zabak Montiel, un hombre que ahora estaba con su baceta como más prolijo, con el pelo corto, pero dice que eran, digamos, los que lo conocieron en otras instancias de su vida, un andrajoso, un tipo con poco aseo, que andaba tirado por la calle. No era pobre, ni mucho menos. Tenía una vivienda que alquilaban 60 mil pesos, tres autos, pero extremadamente descuidado, muy poco coherente, con decisiones erráticas, muy deseoso de agradar a los otros. Parece que iba a este boliche de requiem y compraba tragos, tratando de generar empatía y pertenencia. Y muy, muy, muy inestable, digamos, con delirios. La propia, los peritos que lo analizaron esa misma noche de la detención hablan de delirios místicos, o sea, como una cosa medio paranoica. Una persona muy poco confiable. Muy bien. Luis, ¿qué nos podés aportar a esto que nos muestra Nicolás Cacese en esas excelentes notas que hicieron? Sobre la personalidad de Zabak Montiel y otros. Bueno, los copitos. ¿Cuándo aparecieron por primera vez los copitos? ¿Cuándo los vimos por primera vez? Es alguien que hacen inteligencia, pero que aparecen en televisión. Acá. Esta es la primera vez que aparecen los copitos. En el móvil de Crónica, el 15 de agosto, con Tomás Méndez. Esta es la primera vez que aparece Zabak Montiel. Y dos días después es invitada al piso. Un día después, perdón, 24 horas después. A debatir con el nombre falso de Ámbar. ¿Te acordás que nosotros la semana pasada anticipamos que no era Ámbar? No, hace dos semanas, Brenda Guliarte. Y con la planera, que también se viralizó extrañamente estos audios de la planera que molestaba mucho la opinión pública. Y dos días después sube a sus redes sociales, que después las baja todas, frente a la Casa Rosada, frente a la Casa Rosada. El mismo día en que hubo una manifestación contra funcionarios del gobierno, ¿no? Exactamente. El 18 de agosto en una manifestación. Y por eso ahora, desde los canales cercanos al kirchnerismo, están buscando a quienes seguía, a quienes le ponía me gusta, a quienes retuiteaba. Y dicen, todos esos periodistas influencers son los autores intelectuales del asesinato, del intento de atentado a Cristina. ¿Qué me decís, Daniel? ¿Qué me querías decir? No, quiero agregar estas notas que Zabac se derrumbó cuando murió la madre en el año 2017, como contaba recién Nicolás. Tiene una casa que ahora está alquilada, los tres autos. Y según fuentes judiciales, Brenda es la que maneja a Zabac, que tiene una psiquis muy constructiva. O sea, los dos tienen una vida realmente dramática, por los orígenes, familia. Bueno, perdón, Gustavo Carabajal dijo el otro día, yo no sé si se confirmó, que encontraron en el departamento una placenta y un cordón umbilical. Eso es lo que dijo Gustavo Carabajal, vamos a ver si se confirma, ¿no? Ella perdió a ese bebé con la entrevista que hicieron con ese ex novio que ustedes entrevistaron. Fue el padre de ese bebé que murió en muerte cerebral. Sí, qué bárbaro. Nicolás, una última pregunta y agradeciéndote el contacto. Es este... Hay como... A ver, me nombré al que atentó contra la vida, John Lennon, y lo mató, por esa mezcla de cholulismo y freak, ¿no? Y de inestabilidad emocional. Es este... Vos que tenés años de investigación sobre estas cosas, ¿es pertinente o...? Sí, es que el primer... Digamos, porque uno piensa en otros atentados contra gente o políticos, y claramente, bueno, está el de Kennedy, que parecería que había, bueno, es muy controvertido aquel episodio, pero hay como una organización detrás. Después está en el otro extremo el de John Lennon, ¿sí? Que era un freak, digamos, un tipo fuera de sus cabales, que es más parecido, claramente, al de John Lennon, que a un magnicidio armado, hipergeniado por gente de capacidad, o, digamos, equivocada, pero con cierta capacidad de raciocinio. Estos, tanto Brenda Uliarte como Zabac Montiel, por lo menos por lo que había sido su trayectoria previa, no tienen ninguna capacidad de planificación. Incluso cuando iban a hacer espionaje previo, iban con estos copos de algodón rosas, o sea, que eran fácilmente detectables, andaban con un bonete diciendo, soy... Los videos los encuentran facilísimos porque, digamos, se levantan dos metros... Parecen las cosas del superagente 86. Nicolás, agradecido, ¿eh? Muy agradecido por... Gracias a todos, Luis. Dale, Daniel, ¿qué me decías? Dos datitos. Dale. Gregorio Dalbón puso un Twitter que dijo que habría propia tropa en este fallido atentado. Y segundo, el 4 de este mes dijo que la ex-presidenta se iba a presentar como querellante, Luis. Hoy es 11, ¿por qué todavía no se presentó? Es una buena pregunta. Está esperando que aparezca una organización realmente poderosa, de nazis. Es una buena pregunta. Y hablando de preguntas inquietantes, ¿hay un abogado, Manuel Ugeira? Me pregunta a Luis. No sabe lo que es. Bueno. ¿Qué dejó en el espacio público, digamos? Una pregunta más inquietante todavía. ¿Quién es Manuel Ugeira y qué pregunta dejó Luis Gazulla? Contanos. José Manuel Ugeira, abogado que tuvo un rol importante, Daniel lo conoce, en la causa PUF, como uno de los querellantes aceptados por Alejo Ramos Padilla. Él, en el C5N, en el canal de noticias, cuatro días antes del intento de asesinato. A Cristina Fernández Kirchner dice esto. A ver. Lo que veníamos planteando desde hace rato en este programa y en otros programas donde yo hablo siempre digo que esto termina mal. Lo que más me preocupa de todo esto es la seguridad personal de Cristina Fernández porque matar la hora sería un gran logro. Se acabaría de alguna manera. ¿Cómo matar la hora? Claro, sí, sí. Yo desde que tengo mucho temor es por la vida de la vicepresidenta de la Nación, porque estos animales cuando van en la escalada no paran. ¿Qué opinás sobre esta frase? Matarla ahora sería un logro. ¿Qué está haciendo Ugeira, Fernando? Me parece que cuando uno rastrea un poco los discursos del odio y los llamados a la violencia encuentra todo el tiempo al oficialismo. Y acá diciendo con Javier, que ve siempre, habla de la casta. Acá los que han adentrado este tipo de discursos, los que han hablado de derramar sangre por las calles, los que fue Grabois, los que dicen que si la tocan a Cristina entendiendo por tocarla que tenga algún tipo de sanción judicial, que Quilombo se va a armar. Es siempre el oficialismo, fue el oficialismo, fue el presidente. Que a la media hora de cometido este intento de asesinato, este atentado, la justicia lo caracturará como corresponda. En vez de llamar a Aníbal Fernández y pedirle explicaciones por la custodia, lo que hace es culpar a la oposición, al periodismo y a la justicia. ¿Qué dirían, yo digo, me hago una pregunta, qué dirían si en vez de ser estos chicos, en vez de aparecer reiteradamente en los móviles de Crónica, hubiera aparecido reiteradamente en los móviles de La Nación o de TN? ¿Qué no estarían diciendo? Bueno, ahí hay una irresponsabilidad absoluta. Y ahí hay una respuesta para dar. Es imposible que ese tipo de cosas sucedan, bueno, imposible no nada, pero que salgan en La Nación más. Esa cosa de fric que aparecen, que desaparecen, que va en un programa de un periodista que es bastante fric también, es... Pero es interesante. Es un ejercicio interesante para hacer, sí. Yo lo que quería destacar es esto, cómo razonan ellos, cuáles son las líneas de causalidad que usan ellos, porque vos decís, bueno, la responsabilidad es de la oposición. La única conexión por ahora que existe entre estos frics y algún tipo de institución es con Crónica, que no es justamente un canal de la oposición. Con esto no quiero decir nada sobre Crónica. Pero además todo es ilibiante. Supongo que lo llaman a declarar o él irá a declarar. Pero volvamos a Ubeira un momento, Luis Gasuya, para comprender bien quién es este abogado que dijo que sería un logro matar a Cristina. Dale. Bueno, es un abogado que está muy interesado y que ya está dando casi clases magistrales de qué fue lo que pasó. ¿Clases qué? Magistrales. Bueno, clases. Ellos se ponen magistrales, clases. Bueno, acá está, ¿eh? Operación Magnicidio, Luis. Mami. Manipulación pericial desde Comodoro Pro. Mami. Carlos Rosansky, Juan Manuel Ubeira, y ¿sabés quién fue el moderador? Esta semana lo dieron. ¿Quién? Ariel Garbanz. Uf. ¿Te acordás que a Garbanz estaba convencido? Esto van a meter en cualquier momento un operativo puff, un espionaje ilegal. Lo que hacen siempre. Lo que hacen siempre. Van a... Bueno, vos, Daniel, hay que cuidarse. En cualquier momento nos meten preso a todos. Basta, basta. Otra vez. Buscan un juez amigo, meten preso a alguien y dicen, ya está. Estamos demasiado juntos. Estamos Luis Gasuya, Daniel Santoro, vos también, Silvina Martínez. Y meten algún pirincho que no tiene nada que ver. Sí, claro. El otro día Tomás Méndez decía, estás atrasado, Tomás Méndez. Pirincho es un productor de América y el abogado de Cristina lo quiso hacerme pasar por Pirincho. El abogado de Cristina, Daniel Germano, etcétera, etcétera. Estás atrasado. Dos mil años, Tomás Méndez, en el caso de que... Bueno, no importa. ¿Qué más, Luis? Ya está, ¿no? Bueno. ¿Dónde vamos ahora, señores de la producción? Agustina Girón. Antes del informe. Ah, al aeropuerto del Palomar. Al aeropuerto que parece que no lo usan pasajeros de a pie, pero sí funcionarios del gobierno.